Hola, soy Dora. Por favor, dale a me gusta y suscríbete. Viví en Nueva York con mi madre soltera. Papá nos dejó hace mucho tiempo y desde entonces mamá tuvo que trabajar muy duro para mantenernos a los dos. Sin embargo, tuve una vida feliz, excepto cuando tenía cuatro años. Me enfermé mucho una vez y después de recuperarme, perdí completamente la audición en un oído. Afortunadamente, uno de los empleadores de mamá era otorrinolaringólogo y me dio un audífono que podía esconder fácilmente detrás de mi cabello. Mamá tuvo que trabajar turnos dobles durante meses para pagarlo, pero cuando llegó la hora de ir a la escuela, me puso en el mejor de la ciudad. El primer día cuando entré, choqué directamente con una niña y ambas nos caímos, al igual que mi audífono. —¡Mira por dónde vas, cara de perdedora! Rápidamente recogí mis cosas y salí corriendo antes de que esa chica se levantara, pero poco después entró en mi salón de clases. Su nombre era Claire y no dejaba de mirarme todo el tiempo. Más tarde, ese día en la cafetería, vino a mi mesa y golpeó su bandeja en ella. —¡Este es mi asiento, tonta! —¡Ah, espera! —¿Qué es eso que brilla detrás de tu cabello? —¡Ah, es un audífono! Solo tengo un... —¡Ew! ¿Alguien no te dijo que esta no es la escuela adecuada para niños con problemas? Con eso, de repente sacó mi audífono y lo arrojó al suelo. Justo cuando estaba a punto de pisotearlo, una chica de mi edad saltó de la nada y agarró su pierna. —¡No te atrevas a hacer eso, bruja acosadora! Claire simplemente la echó y se rió. —¡Oh, qué dulce! Una pobre niña defendiendo a una niña sorda. Las dos os complementáis. ¿Y crees que me asustas, idiota? Cuando estaba recogiendo mi audífono, ella se abalanzó sobre mí. Pero justo en ese momento, un niño se acercó y le agarró la mano. —Deberías tener miedo, porque los tres realmente podemos patearte el trasero. Ambos apartaron a Claire y se sentaron cerca de mí. ¡Qué dulce! Así fue como conocí a los mellizos Chris y Lisa, quienes pronto se convirtieron en mis mejores amigos. Pasaron los años, pero desde ese día Claire era nuestro enemigo jurado. Era un gran dolor en nuestro trasero, acosándonos todo el tiempo. Afortunadamente tenía a Lisa y Chris a mi lado, y pasamos los mejores momentos juntos. Una noche en octavo estaba con los mellizos en su casa del árbol, y fui la última en bajar por la escalera de cuerda. Justo cuando había empezado, la cuerda se rompió de repente. Me tiré al suelo gritando, pero antes de que pudiera golpearlo, Chris me atrapó. —¡Te tengo! —¿Estás bien? —Chris, ¡acabas de salvarme la vida! En ese momento mi teléfono comenzó a sonar, y era mamá. Estaba llorando. Le dije a Chris que tenía que irme y corrí a casa para encontrar a mamá llorando. Había perdido sus dos trabajos y no había pagado el alquiler durante meses. No tenía idea de que las cosas estaban tan mal. Solo hay una cosa en la que puedo pensar ahora. Tendré que llamar a mamá. —¿Mamá? ¿Quieres decir que tengo una abuela? Mamá me dijo entonces que la abuela nunca había querido que ella se casara con papá. Y cuando lo hizo, de todos modos, la abuela cortó todos los lazos con mamá. Probablemente me odie y no sé si me ayudará, pero tengo que intentarlo. A la mañana siguiente, cuando tomamos un taxi para ir a casa de la abuela, me sorprendió ver el tamaño. Era una mansión enorme. La abuela parecía millonaria. Nos condujeron adentro a una mujer elegante y de apariencia estricta, que parecía sorprendida de vernos. Pensé que iba a empezar a gritar, pero en lugar de eso, me acercó y me dio un fuerte abrazo. —¡Ay, cuánto ansiaba verte! ¡Eres tan hermosa y tan adulta! Mamá, lo siento, la mantuve alejada de ti y… Pero la abuela también la trajo. Hemos estado separadas por demasiado tiempo, cariño, y yo he estado demasiado sola. Lamento haber sido tan terca también. Estoy muy contenta de que hayas vuelto. Guau, la abuela era genial. Y así mi vida cambió por completo. Nos mudamos a la mansión de inmediato y la abuela me trató como a una princesa. Ella nos llevó a mí y a mamá a un salón elegante y luego a increíbles centros comerciales y restaurantes. Fue el mejor fin de semana de mi vida. El fin de semana pasó volando y era hora de volver a mi propia escuela. Literalmente. Sí, mi abuela lo tenía. Cuando entré a la escuela, todos se pararon por un segundo para mirarme a mí y a la limusina. Y mis compañeros de clase se quedaron boquiabiertos cuando vieron mi yo diferente. ¡Dios mío, Dora! ¿Qué te has hecho en la cara y en el cabello? ¡Te ves deslumbrante! Sí, ¿verdad? Es todo lo que hace mi abuela, pero a mí también me encanta. ¿Qué piensas, Cris? Sí, te ves agradable, pero quiero decir que siempre te ves así. Pero en ese momento Claire pasó junto a mí y arrojó una botella entera de tinta en mi vestido nuevo. ¡Oh, lo perdí! La ataqué y tiré de su cabello muy fuerte. En ese momento la maestra entró y empujó a Claire, ayudándome a levantarme. Dora, ¿estás bien? Lo siento por este mal comportamiento. Haré que el director suspenda a esta chica de inmediato. Y clase, que esto sea una advertencia para todos. ¡No se metan con Dora! ¡Su familia es la dueña de la escuela! Todos dijeron, ¡uh! Mientras la maestra llevó a Claire al director. ¡Eso se sintió genial! Por supuesto, lo primero que hice fue invitar a Cris y Lisa a mi nuevo hogar. Y quedaron asombrados. Lo pasamos de maravilla en la piscina y en el cine de la casa. Pero muy pronto, mi popularidad en la escuela también comenzó a aumentar. De repente me invitaron a todas las fiestas de niños geniales. La gente quería sentarse a mi lado en el almuerzo, especialmente los chicos, y tenía que admitir que lo estaba disfrutando. Unas semanas más tarde, en un viaje escolar, subí al autobús y busqué a Lisa, pero no estaba allí. En ese momento Claire me llamó. Oye, niña, ¿te guardé un asiento? De mala gana me senté a su lado. Mira, sé que no siempre nos hemos llevado bien, pero tal vez sea hora de cambiar eso. Te he visto en la clase de gimnasia y tienes algunos talentos naturales de animadora. Así que solo ven y audiciona mañana, ¿vale? Sabía que ahora solo estaba siendo amable conmigo porque yo era rica, pero siempre quise hacer una prueba para ser animadora. Le dije que haría una audición y en ese momento Lisa subió al autobús. ¿En serio? ¿Estás sentada con la bruja? Podrías haberme guardado un lugar. Gracias por nada. Oye, vamos, eso es un poco grosero. ¿Fui grosera con tu nueva amiga? Lo siento. Y con eso Lisa se bajó para sentarse en el otro autobús. Nos llevó dos días reconciliarnos después de eso. Me estaba divirtiendo siendo animadora, pero con la práctica los juegos y las fiestas posteriores tenían cada vez menos tiempo para pasar el rato con Lisa y Chris. Un día estaba sentada con ellos en la cafetería cuando el deportista más popular de la escuela, Dave, se deslizó a mi lado y me sonrió. Oye, tengo una fiesta increíble en mi casa este sábado. ¿Crees que podrías asistir? Me romperás el corazón si dices que no. Puedes traer a tus amigos también si quieres. Dije que sí, y me volví hacia ellos con entusiasmo, pero Chris murmuró que tenía que ir a algún lado y se fue. Y Lisa me miró y se fue también. La seguí. Oye, ¿qué ha sido eso? ¿Alguien te invita a una fiesta y eso te enfada? No, me haces enfadar. Coquetear con ese idiota e ir a su estúpida fiesta este fin de semana. Quiero decir, ¿quién eres tú? Hace unos meses nos burlábamos de estos niños ricos y mimados. Y ahora eres una de ellos. Ah, ¿de verdad? ¿Qué te preocupa, Lisa? ¿Que sea rica o que sea popular? Que estás fingiendo ser alguien que no eres, y ni siquiera puedes ver quién realmente se preocupa por ti. ¿Qué se supone que significa eso? Y me preocupo por vosotros. Quiero que vengáis conmigo. No, gracias. Solía ser genial, pero ahora no sé quién es esta patética perdedora. ¿Cómo acabas de llamarme? Tiré de ella por la camisa cuando empezó a caminar. Se dio la vuelta y me atacó. Mientras luchábamos en el suelo, Claire vino corriendo y la apartó de mí. Pero Lisa la empujó a un lado y se fue. Y de repente me sentí realmente mal. Lisa y yo nunca habíamos peleado así antes. Seguí tratando de llamarla a ella y a Chris el sábado, pero ninguno de ellos respondió. Y luego me enfadé. Así que fui a la fiesta esa noche de todos modos. Me lo estaba pasando genial, sobre todo porque Dave estaba muy atento y bailando conmigo. Fui a usar el baño y cuando regresé encontré a Dave con Claire y algunos otros niños y estaban hablando de mí. Oye, ¿cuánto tiempo tengo que bailar con la niña sorda? Quiero decir, sí, ella es sexy, pero no es que alguna vez vaya a salir con alguien como ella. Prefiero pasar el tiempo con otra chica. No seas idiota y arruines todo. Te envío un mensaje de texto con todo el plan esta mañana. Bailas con ella, luego la sacas a caminar y luego vendremos con máscaras fingiendo atacarlos a ambos. Y le venderemos los ojos, las llevaremos a la escuela y la encerraremos en el armario del conserje. No es tan difícil. No lo sé. ¿No crees que es un poco demasiado? No, será divertido. No la estamos lastimando. Es solo para el fin de semana. El conserje la encontrará a primera hora el lunes. Pero su rica abuela se volverá loca mientras tanto. Probablemente estará en las noticias. O tal vez deberíamos esconderla en algún lugar por más tiempo y pedir dinero como recompensa. Oh, Dios mío, ¿qué? Gracias por contarme tu plan, psicópata. Me aseguraré de que paguéis por esto. Cariño, todo fue Claire. Le estaba diciendo que está mal, que no me escucharía. Pero le di una fuerte bofetada en la cara mientras corría hacia mi coche. Apenas podía creerlo. Pero en lugar de ir a casa, le dije al conductor que me llevara a casa de Lisa. Tenía razón. Había sido una tonta al pensar que estas personas podrían ser amables. Ya tenía amigos increíbles y no podía perderlos. Pero cuando llegué a su casa, casi muero cuando vi globos en la puerta. Dios mío, hoy era la fiesta de cumpleaños de los gemelos. Por eso estaba tan enfadada conmigo. ¿Cómo podría haberlo olvidado? Encontré a Chris sentado en el porche afuera y no parecía feliz de verme. Chris, lo siento mucho. Me siento como una tonta. Nunca debí haber ido a la fiesta y no puedo creer que me perdiese tu cumpleaños. Dora, no tienes que arrepentirte. Eres guapa, rica, estás rodeada de los tipos más populares, pero te he amado desde que te conocí. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Me escuchaste muy bien. También intenté decírtelo antes, pero nunca entendiste la indirecta. Está bien si no te gusto de esa manera. Estoy seguro de que hay mejores tipos para ti. Pero sí necesitas empezar a ser una mejor amiga de nuevo. Se levantó y entró, dejándome llorando. Era el mejor tipo. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? Al día siguiente nuestra escuela estaba compitiendo en un gran juego de béisbol, pero yo tenía algo más importante que hacer. Lisa estaba exhibiendo algunas de sus increíbles fotografías en una pequeña galería, y yo tenía que estar allí. Mientras admiraba una foto la escuché detrás de mí. Vaya, no esperaba verte aquí. Eres muy buena para perderte cosas. Además, ¿no hay un gran juego hoy? ¿Qué va a hacer el equipo sin su animadora estrella? No me importa. Lo siento por ser una amiga terrible, Lisa. Tenías razón en todo. Esa gente es horrible y fui estúpida por no ver eso. Lo siento por lastimarte. Por favor, perdóname y déjame unirme al club de niños geniales de nuevo. Lisa sonrió lentamente y luego me abrazó tan fuerte que casi me caigo. Y cuando le conté todo sobre la fiesta, ¿se enfadó más que yo? Dios mío, esa bruja lo va a pagar. Al día siguiente, durante la última lección, la maestra entró y dijo que el director nos estaba llamando a mí, a Lisa y a Claire a su oficina. Claire parecía sorprendida cuando los tres nos abrimos camino, y sentados allí ya estaban la abuela y Dave. ¿Qué está pasando aquí? Dijiste que mi abuela se volvería loca, Claire, y realmente lo hizo cuando se enteró de tu plan para secuestrarme. ¿De qué estás hablando? ¿Qué plan? ¿No dijiste que le enviaste un mensaje de texto con todo el plan a Dave? Y con eso Lisa sacó el teléfono de Dave que había robado de su taquilla antes. Y por suerte, el imbécil no había borrado el texto. El director estaba horrorizado y ambos fueron expulsados de inmediato. Mientras Lisa y yo saltábamos y nos abrazábamos, dije, solo tengo una cosa más de la que ocuparme ahora. Corrí por el pasillo para ver a Chris saliendo del edificio de la escuela y lo alcancé. Cuando se dio la vuelta, puse mis brazos alrededor de él y le di un beso. ¿Qué fue eso? Solo tenía curiosidad. Escucha, ¿puedo invitarte a cenar este fin de semana? Sin Lisa, por supuesto. Creo que realmente me gustaría eso, Dora. Y nos besamos de nuevo.